Comenzó su carrera en 1975 como cantante del sexteto soleando, dentro del movimiento de producción musical denominado de canto popular rosario. En 1978, a los 19 años de edad, formó un dúo con el guitarrista Pichi de Benedictis. Después de realizar recitales en varias ciudades del país, se presentaron en el Festival de Cosquín, en la provincia de Córdoba, donde obtuvieron el primer premio, y el reconocimiento como, revelación del folclor. Entre 1981 y 1984 cantó acompañada por el grupo La Banda del Puerto. En esos años era muy común verla en recitales con la banda Acalanto. Participó en la grabación del álbum en vivo Rosario Rock 83 junto a Lito Nevia y Juan Carlos Valletto, entre otros, formando parte del movimiento musical llamado Trova Rosarina. Es docente de técnica vocal de la carrera e interpretación de la canción popular, en la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa, de la ciudad de Rosario. Labor que también realiza en forma independiente. Se ha acompañado generalmente por músicos como Leonel Lúquez, piano y arreglos, Charlie Pagura, contrabajo, Claudio Bolzani, guitarra, y Javier Allende, batería. También la ha acompañado un trío de cámara integrado por el pianista Leonel Lúquez, que se ocupa de los arreglos, la violinista María Jesús Olóndriz y el oboísta Luis Llabón. En 2011, la cantante Rosarina presentó el espectáculo Todo Beatles, con obras de la banda británica de rock de Beatles, con los arreglos realizados junto al contrabajista de jazz Charlie Pagura una década antes. Algunas presentaciones se hicieron con sus músicos, otras veces con la Orquesta de Cámara de Rosario, dirigida por Fernando Ciraolo, y otras aún, acompañada por el Quinteto de Cuerdas Arcade Diverse formado por Rodolfo Marquesini. Concertino o primer violín, Virginia Llanza, primer violín, Paula Beymuller, viola, María Jesús Olondriz, violonchelo, y Charlie Pagura, contrabajo, guión, ha cantado obras de Adriana Bonitio, Chico Buarque, Rosa Cedrón, Jorge Van Der Mole, Hugo Fatoruso, Charlie García, Pedro Guerra, Leo Maslía, Fito Paez, Pisinguña, Olga Román, Luis Alberto Espineta, John Lennon y Paul M.C. Cartney en 2008 participó en el álbum Mujeres que Cantan.